Y sean bienvenidos a afición del Santos Laguna, aquí te decimos cómo, cuándo, a qué hora y por dónde ver en vivo el partido entre Necaxa y Santos Laguna correspondiente a la jornada 6 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX y es que se acaba el primer tercio del campeonato, tras una fecha doble llega la jornada 6 y con ella la finalización del primer tercio de Guardianes 2020 torneo que para los rayos del Necaxa y para los guerreros del Santos Laguna no ha iniciado del todo bien el Necaxa se ubica en la antepenúltima posición, sus 5 puntos producto de un partido ganado por dos empatados y dos partidos lo hacen estar muy lejos de los primeros lugares, aunque solo la diferencia de goles lo hace quedar fuera de la zona de repechaje por su parte los laguneros no han tenido el inicio del torneo que esperaban y por ello buscan salir de la crisis de resultados que están teniendo cuando se metan a la cancha de los citrorayos, estos compromisos podrían ser los últimos de Guillermo Almada al frente de los guerreros pues los rumores sobre su partida para dirigir a la selección de Ecuador cada día son más fuertes en la prensa de aquel país desde su regreso al máximo en circuito en 2016, el Necaxa solamente ha perdido una vez en el Victoria contra Santos Laguna y confían mantener el saldo positivo a su favor cuando se enfrenten en el arranque de la fecha y bueno, el partido se llevará a cabo este 21 de agosto en punto de las 7 y media de la noche el juego se llevará a cabo en el estadio Victoria de Aguascalientes y los canales por donde podrás seguir en vivo la transmisión será a través de la señal de TV Azteca y por la señal de tu DN y tú, ¿qué marcador le pones a este cotejo? déjame tu opinión en la caja de comentarios ¡Gracias! 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 Gracias.